¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí es Gaby, y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que estamos jugando a la buena de Bi, aquí, para la partida completa de la Guerra Lámpago, y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Vamos contra una buen jungla, lo cual me ha sorprendido bastante, pensaba que iba a ir contra un Lee Sin, no sé, me ha rayado un poco cuando he visto que se han cogido a buen jungla, pero oye, por mí genial, la verdad, sí, podemos ver un poquito qué tal se le da a la buen jungla esta, porque yo, por lo que he visto, buen jungla es una mierda, pero oye, a lo mejor la he estado jugando mal, no lo sé. En general, vamos a jugar aquí a la buena de Bi, estoy jugando con las mismas runas de la Guerra Lámpago. Uy, me he cambiado, uy, ¿y tú qué haces aquí? Bueno, pues nada, ok. Me he cambiado las runas un poquito, simplemente me he cambiado la runa de velocidad de movimiento fuera de combate por la runa de las curitas, la runa del cazador, porque la verdad es que contra este equipo de luchadores me hubiese venido bien triunfo también, la verdad, triunfo hubiese funcionado bastante decentemente, pero prefiero ir con la runa de la lluvia de cuchillas para burstear un poco más, hacer un poco más de daño posiblemente, y si eso, darle tremenda candelita a darnos mucho de hostias, por lo mismo que he empezado con el smite rojo. Tengo bastante planeado lo de invadir y darme mucho de hostias. No me esperaba eso de que Fiora viniese aquí a guardear, ¿sabes? Eso es un poquito tryhard, la verdad. A lo mejor la... a lo mejor la Gwen me roba mi rojo, la verdad, a lo mejor se hace su rojo y su azul y va de su azul a mi rojo directamente, porque sabe que no voy a ir, porque sabe que me estoy haciendo una limpieza completa. Que no hacemos limpieza completa de vida, hacemos limpieza casi completa, hacemos limpieza de 5 campamentos, porque como siempre las piedras las ignoramos completamente, pero el resto de los campamentos hay que limpiarlos. No sé qué hacer, no sé qué hacerlos... vale, nada, la Gwen está ahí, gracias. No sé quién ha guardeado ahí, pero lo aprecio, lo aprecio mucho, la verdad. No tengo ni idea de quién ha sido, pero lo aprecio una barbaridad. Que me digáis que la Gwen no me ha robado el rojo, eso me hace muy feliz. Por cierto, me voy a quitar las marcas de la Q, ahí está. Que siempre se me olvida quitarme las marcas de la Q. Veo un Yone como muy metido ahí en todo el medio, la verdad. Vamos a hacernos los pájaros y creo que voy a... a lo mejor voy a medio antes de hacerme el rojo, no estoy muy seguro, la verdad. No estoy muy seguro, he empezado un poquito lento porque he ido con eso. Hemos empezado en el lado opuesto porque pensaba, eso, invadir, pero viendo cómo se han movido y eso, sobre todo lo de la Fiora guardeando me ha jodido. Por cierto, no he smiteado nada, debería haber smiteado el azul o la rana, da igual, cualquiera de los dos. Debería haber smiteado eso, o los pájaros también, el pájaro grande. Puedes smitear cualquier cosa, lo importante es que no tengáis los dos smites, que no os quedéis con los dos smites. Vale, vea, ay, hostias en bot, ay, hostias en bot, estoy yendo, voy, 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 estoy aquí. ¡Pum! ¡Flash Q! Y se le parte la cara, y ya. Y te olvidas del resto, no te tires. Sé que tienes W, me estás pingueando que te quieres tirar, pero yo creo que la verdad es un poco mala idea. Sí, la verdad es que es bastante mala idea. Mejor me voy, porque si no esto va a acabar mal. A ver, sí, 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 estoy, estoy, a ver, si el Draven pusea, es level 2 el Draven, no, ahora es level 3. En plan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿What? ¿What? Amigo, te me has rayado, amigo, te me has rayado y me la has liado pardísima. No sé qué te pasa en la cabeza, ah, que tú también eres level 2. Pero aparte de eso, digo, me tira la W y le tiro yo la Q. He empezado a cargar la Q, Draven le hace counter a B en eso, de que si me empuja hacia un lado me cancela la Q. Pero bueno, ¿qué nos vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a hacer? No estoy muy seguro, la verdad, porque es que son muchos luchadores. Son tres campeones que son luchadores, así que creo que voy con la trinidad o con el Eclipse. Yo creo que voy a ir con el Eclipse. He empezado con una primera sangre, bueno, no es una primera sangre, pero he empezado fuerte. Creo que voy a ir con el Eclipse. A ver, B la verdad es que tiene muchas opciones ahora mismo como primer objeto con el Mítico. Porque te puedes hacer el Eclipse, la Trinidad, el Desgarrador Divino o el Quimiotanque. El Quimiotanque lo van a nerfear en el próximo parche. Para cuando veáis este vídeo probablemente ya lo hayan nerfeado, no estoy muy seguro. Así que no lo recomiendo. Aparte de que, bueno, B tanque no es súper buena, pero tampoco es súper mala, ¿sabes? Es en plan bastante mediocre. No lo recomiendo. El Eclipse es más si queréis hacer mucho daño y aún así pegaros, aguantar. Y la Trinidad es más si hay tanques y eso y va a haber peleas largas. Porque si no va a haber peleas largas, la verdad es que nos renta la Trinidad. O sea, el Desgarrador Divino es si hay solo tanques en el enemigo, si tienen dos o más tanques. En plan, tienen que tener muchos tanques para haceros el Desgarrador Divino con B. Que no es malo, no es para nada malo el Desgarrador Divino con B. Simplemente que hay cosas mejores, ¿vale? Eso es así de siempre. Pero bueno, hay que gankear, gente. Hay que gankear con B. B es un campeón que gankea bastante. Hay que gankear una barbaridad con este campeón. El temita es que la están liando muy parda en botlane. Medio aquí tenemos al coleguita Yone. Que la verdad es un campeón que es un poco difícil de lidiar con él. Porque tiene su saltito y pollas. Y me cuesta, la verdad, me cuesta un poquito gankearle de esta forma. Sobre todo porque Eko no... Es que es el tema. El medio no tiene CC. Bueno, me los han cambiado. El top no tiene CC. El medio no tiene un CC real. Porque la E de Eko es bastante difícil de dar. Y la única línea que realmente tiene CC es botlane. Pero botlane está viendo muchas hostias, la verdad, todo el rato. Y aparte es que es eso. Es que Draven me hace counter, tío. Ese es el mayor problema. Vale, tío. Pues nada, yo qué sé. En plan, no entiendo. No entiendo qué cojones está sucediendo aquí. Pero bueno, ok. Por mí guay. Es que ese es el tema. Draven me hace mucho counter. Draven me hace un counter bastante gordo. Y me lo pone muy complicado. Y se ha flasheado ahí. ¿Ha sido Lass el que se ha flasheado? No, ha sido Lee Sin el que se ha flasheado. No entiendo. Confuso. No se ha salido bien el gankeo. Eso es lo importante. Me voy a hacer el dragón. Así de siempre. Es que es lo que os digo. Le tiro la Q al Lee Sin y el Draven, aunque te dé en medio del aire, si el Draven te da lo de empujar, te ha jodido combi. Hostias, es level 6. Socorro. Estoy en la mega mierda. Que es level 6, la pava. Que es level 6, ya. ¿Cómo cojones? Hola. Ah, es que va a 1-0-1. Y ha estado farmeando más que yo también, un poco. Pues nada, va a estar divertido eso. 4-0-1, va a estar guay, va a estar muy guay eso. Sobre todo es eso, que ha ido a comprar. Y yo no he ido a comprar después de hacerme la quilesa. Me la ha liado, me la ha liado muy pardo. No me esperaba que, primero, que viniese al dragón. Segundo, que viniese antes que la Bodley. Y tercero, que viniese a level 6. Porque me sacó un nivel entero. Porque Liga de las Leyendas, damas y caballeros, nunca entenderé el sistema de experiencia de este juego. O jamás lo voy a entender. No sé cómo funciona, no tengo ni idea de cómo va. Cómo los dos más o menos tenemos el mismo farmeo. Y me saca 3 minions. Y me saca un nivel entero. Jamás lo entenderé. Simplemente en plan, llevo jugando este juego 8 años y sigo sin entender el sistema de experiencia. No entiendo cómo puede ser así, pero oye. Por mí de puta madre. Por mí genial, damas y caballeros. Pues la verdad es que eso nos va a poner la vida bastante complicada. Porque un Agüen 4-0 es un problema. Es un serio problema, la verdad, para mí. Pero bueno, no sé. Ya os digo, no sé si es que ha estado taxeando experiencia de las líneas. Sí que se ha pasado por topo un par de veces. Pero es que me saca dos niveles, macho. No lo entiendo. Es la razón por la que he dejado de jugar a la jungla. He dejado de minear la jungla porque estoy hasta los huevos de esta mierda. Porque es que me pasan todas las partidas. Gankeo demasiado, no me centro en farmear y me sacan dos niveles toda la partida. Y me toca mucho los huevos, sinceramente. Aparte de que la jungla es que es demasiado complicada ya, tío. Me la han tocado tantas veces, me la han cambiado tantas veces que es que ya me toca demasiado la moral. Pero bueno, no pasa. Yo lo sigo intentando, damas y caballeros. Poco a poco, poquito a poquito. Intentando recuperarnos. Pero bueno, me voy a hacer el rojo y voy a intentar gankear otra vez. Tengo R, puedo empezar a hacer cosas. A ver, Gwen, quieras que no, es un campeón que aunque me toca un poco la moral, realmente la jodo viva. Porque la puedo perma-stunear con B. Y es bastante interesante eso. Lo único malo es que es AP. Al ser AP, la verdad es que me cuesta un poquito lidiar con ella. Porque B es un campeón más de hacerse armadura. Más que de hacerse resistencia mágica. Pero, oye, uno nunca sabe. No lo tienen guardeado. Hay que pegarle antes de que tenga la otra mierda. Vale. No voy a gastar la R, estantería. Doble kill. Ahí está. Perfecto. Maravilloso. Maravitupendo. Bien juegado, damas y caballeros. Dos mil. What? Madre mía. Esta persona juega más y a Rakan. Vale. Vamos por todos nosotros también. Ese es el temita. Que nosotros también vamos por todos. Entonces vamos a ir a por el eclipse. A ver, no nos lo terminamos del todo. Pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada por no terminárnoslo. Quiero gankear medio. Quiero gankear medio porque me saca dos niveles el Johnny. Y da miedo. Da miedo. Pero le quiero gankear porque si le meto una buena R. El eco y yo podemos permaestunearle. La verdad es que el eco, por lo que estoy viendo, está en la mierda más absoluta. En plan, literalmente no tiene nada. Lo cual me puede complicar un poquito la vida. Ahora que me doy cuenta. Sinceramente. Pero, bueno, oye. Está la buena, amigo. No, la estamos jugando una barbaridad. Tú fuera. Smite rojo. Y la partimos la cara. Pero vamos. Como si no hubiese un mañana, ¿sabes? Con el smite rojo, el rojo, todo. Todo. Y le partimos la cara. Y ya está, tío. Y así de simple. Y vi. A ver. Vi mete una barbaridad. Vi letalidad mete una absoluta barbaridad. Ya es lo que os digo. En plan, tengo la lluvia de cuchillas. Y Gwen ha empezado con esto. Y esto hace mucho daño. Sí. Hace una barbaridad de daño. Pero. Significa que no es tanque. Si no tiene. Hasta que no tenga el objeto de las curitas. No va a hacer una mierda. Contra mí. Eso así de simple. Hasta que no tenga el objeto de las curitas. La parto por la mitad. Y ya está, tío. Nos hacemos una stabi de ninja. Porque. Blisín, Draven, Joné, Fiora. Y cuenta básicos también. O sea que. Sería una tontería no hacernos la stabi de ninja. Es obligatorio. Aparte no tienen mucho CC. Así que no hay ninguna razón para hacerte las mercurio. O te haces las mercurio o te haces la stabi. Una de las dos cosas. Si te haces las berserker. A ver. Si vas muy muy fedeado. Te puedes hacer las berserker. Ir así en plan. Modo. Loco por la vida. Pero no. Yo no lo recomiendo. Sinceramente. No es muy recomendable eso. Pero bueno. Parece que a la botlane esa. Los gankaitos que les he hecho. La verdad es que les ha venido muy bien. Aquí el colega Rakan tiene 12 asistencias. Porque se ha marcado ahí el gankaito a medio también. La verdad es que. Le veo fuerte. Le veo fuerte al colega Rakan también. Están. Está siendo una buena partida. Está siendo una buena partida. Pero bueno. Creo que voy a ir a medio otra vez. No tengo R. La R de MP. La verdad es que tiene un enfriamiento bastante alto. Son. Pues dos minutos. A nivel uno. O sea que. Te puede poner la vida un poco complicada. Eh. Wen. Wen. He visto que se ha terminado de hacer el cangrejo. Estaba limpiando el ping. He dicho. Voy a intentar ayudar. Pero no sé. No sé si voy a llegar. La verdad. No. Yo creo que no. Yo ahora. Yo ahora he usado las mierdas. Pum. 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 Muerta. Es maitrojo. Básico. Y debería estar muerta. Pero por si acaso voy a seguir. Ahí está. Muerta. Perfecto. Maravilloso. 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 Vi mete una barbaridad. Es lo que os estoy diciendo. Vi mete una absoluta barbaridad. Llego. Le meto las tres hostias a la Wen. Y la parto por la mitad. Y es así. Es simple. Sobre todo es eso. Si os hacéis el eclipse. Porque es letalidad. Y os hace mucho más daño en el early. En el late. A lo mejor menos. La verdad. Porque para la build de late. Es mejor la trinidad. Pero oye. Me he puesto un punto en la W. Hay que maxearse la Q primero. Obviamente. Para gankear. Pero luego hay que maxearse la E. Es mejor maxearse la E. Me he puesto un punto en la W. Porque me estoy haciendo el heraldo. Y ha sido un poco instintivo. Pero no es bueno eso. Hay que maxearse la E. Segundo es gente. Aparte de hacerme. Hacer los objetivos sin smite. Es jugaros un poco la vida. Pero sabiendo que Wen estaba muerta. Pues tampoco. Tampoco importa mucho. Vale. ¿Qué nos hacemos de siguientes? Me voy a hacer un. Un easter egg. Yo creo. A ver. La mayoría de builds de B son lo mismo. Lo que más cambia es el principal. Ya os digo. Trinidad, Eclipse, Desgarrador Divino o Kimmy Tanque. El Kimmy Tanque no lo recomiendo. Pero es una opción. Luego os hacéis un easter egg. Y probablemente una Danza de la Muerte. O un Ángel Guardián. Si vais muy fedeados. La verdad es que es la típica build de luchador. Es lo más. Es mega típica build de luchador. La verdad. La build de B. Pero. Pero la podéis ir cambiando. Hay variaciones definitivamente. Y oye. Lo que más os mole. Eso ya depende de lo que más os mole a vosotros. Es como lo que os funcione mejor. Y esas mierdas vuestras. Por el momento. Creo que va a venir buena el dragón. No. Parece que no. Le he visto que se ha movido hacia el dragón. Para cuando. Para cuando llegue. Ya me lo he terminado. Sin ningún problema. Y me pido. Hasta luego. Es lo bonito de B. Que puedes saltar con la cua a este muro. Y lo revientas. Y revientas el dragón muy rápido. La verdad. Con. Con la pasiva de la W. Y eso. La verdad es que. Se nota. Bueno. La pasiva de la W. La W entera. Es una pasiva. Pero bueno. Eso. Vale. Tenemos una W en ahí. ¿Cómo va? No. No ha comprado nada. Se ha comprado un cristal de vida. En este tiempo. La verdad es que. La hemos destruido bastante fuerte. Con. Con ese. Par de peleas que hemos hecho con ella. Nos la hemos cargado dos veces seguidas. Y está. Está bastante en la mierda. Yo creo que a la botlane se los hacen. En plan. Se deberían hacer el Draven sin ningún problema. Y aquí por si acaso viene la W en. Ahí está. Viene el Jhone también. Ok. Tenemos ahí un. Más problema. Eso. La verdad. Más miedito. Más miedo. Esos dos. Más que nada porque. Con el AR del Jhone y eso. Me pueden como perma estunear. Y matarme muy fuerte. Y no me apetece que me maten muy fuerte. Porque ahora mismo doy 600 de oro. Y morirse cuando dais 600 de oro. Mala idea. Como concepto. ¿Vale? Pero bueno. Tiramos plaquitas con la ASE. Tiramos el Heraldo. Y podemos tirar la primera torre así. Sin ningún problema. Rápidamente. Para eso está el Heraldo. Justo antes del minuto 14. Para llevarnos todas las placas posibles. Y todo perfecto. Damas y caballeros. Todo perfectísimo. Oye. Me voy a quedar por aquí cerca. Porque a lo mejor. Estoy viendo que el Draven y el Lee Sin son bastante agresivos. Así que digo. A lo mejor vienen. Pero parece que no. A veces sé que no les da tiempo. Pero bueno. Esta partida. A ver. No quiero decirlo en voz alta para no cagarla. Pero esta partida debería estar bastante ganada ya. La verdad. Porque tenemos una de carry 9-4. Y una de 8-1. Simplemente. Yo me puedo dedicar a one-shotear al Draven. Y la ASE puede partir la cara al resto del equipo. Eso ya depende. A ver. Con B. Si os fedáis en el early. Podéis ir full daño y partir a todo el mundo. Pero si os da mal el early. Que es raro. Porque es muy fuerte en el early. Pero si tenéis mala suerte. Y si os da mal el early. Pues la podéis hacer eso. Luchador. Más tanque. Pues Trinidad. Sterak. Danza de la muerte. Y luego. Pues una coraza del muerto. Un rostro espiritual. La coraza del muerto la van a nerfear también el próximo parche. Al parecer. Así que a lo mejor es mejor hacerte otra cosa. Otro objeto de armadura. Una malla espinas. Pero. Una nunca sabe. Hablando de la malla espinas. Me tengo que hacer anticuras esta partida. Cuanto antes mejor. Porque. Se cura. Se cura. Se cura. Se cura. Y se cura. Son cinco campeones de curaciones. ¿Vale? O sea que. Haceros anticuras lo antes que podáis. Si vais mal. Os hacéis la malla espinas. Y si vais bien. Os hacéis el anticuras normal. El día de. Por el momento yo voy bastante bien. Voy 8-1. Así que. Eso. Uy. Veo una. Una buen. No voy a llegar. Nada. La va a reventar. Me llevo un poquito de experiencia por estar cerca. Le he gitaneado ahí las ricas experiencias. Me debería ir a base. Tengo 1500 de oro. Pero creo que voy a ir a matar a la botlane primero. He visto un guarda ahí. He visto un guarda ahí. Creo que se van a pirar. Esto está guardadísimo. He visto que han puesto dos guarda ahí. Sí. He visto que han puesto dos guarda ahí. Pero es que no tienen torre. Es que da igual. No tienen torre. Es que ese es el tema. Que no tienen torre. Ay. Qué asco. De verdad. Es que no puedo. Es que no puedo. Es el tema. Que Draven me hacen mega counter. Draven es el único AD Carry que le hace mega counter a Vi. Porque me cancela la Q como le sale de los huevos. Simplemente. Con tirar la E en mi dirección ya me va a dar casi seguro. Porque la E tiene un... Es bastante gorda la verdad. La E y es muy difícil no darla. Así que me va a dar y me va a joder vivo. Y me cancela la Q. Que podría tirarme la Q hacia él y luego tirarle la R y ya está. Y reventarlo. Pero... O flashearme también. Es otra opción. Pero no sé. Me ha... Era un poco demasiado. A lo mejor me estaría viniendo ya un poquito arriba. Parece ser que tienen ganas de tirar la torre. La verdad. Se les ve con ganitas. Van a tirarlas sin ningún problema. Eso es bastante obvio. ¿A qué? Ahora no sabes. Mira eso. Mira eso. Estaba a melee con él y me ha dado igual. Estaba a melee con él y me ha dado igual. Me encanta eso. Soy fan. Soy muy fan. Pero bueno. Ok. Ah, yo lo siento, Draven. Pero que no. Amigo, que no. Yo lo siento, pero no. Pero es que es lo que os digo. Le hace mega counter a B, Draven. Porque simplemente... Le ha tirado la E a la Ase y me ha dado a mí. Y me ha jodido la Q. Me la ha cancelado. En vez de hacerle el daño y stunearle, no le ha hecho nada. Solo me ha acercado a él. Ese es el tema. Que tenéis que tener cuidado con esas cosas. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Se le tira la R y se le mata ahí fuera. Ha gastado todo para intentar sobrevivir. Vale. Nos vamos a hacer el anticuras ahora. No nos olvidemos de las anticuras y luego vamos a ir a por una danza de la muerte. Porque son cuatro tíos a D, así que una danza de la muerte la va a partir por la mitad. Necesito las anticuras porque esta gente ya se está empezando a hacer curaciones. Ya tienen esto, ya tienen esto. Empiezan a tener curaciones, así que es importante tener anticuras combi. Con cualquier campeón de daño, ¿vale? Si vais a hacer daño, tenéis que haceros anticuras. Y si sois tanques, os tenéis que hacer anticuras también. Ahora mismo, en el meta actual, os tenéis que hacer anticuras con todo el mundo. Porque si no os hacéis anticuras, estáis jodidos. Es así de simple, la verdad. Pero bueno. Vamos a limpiar esto. He visto que han puesto un guarda aquí. Aunque seamos junglas, hay que preocuparse un poquito de la visión. Un poquitito. No demasiado, pero un poco. Y... No sé si puedo matar a Yone, la verdad. En uno para uno. ¿Cómo va Yone? Va uno o tres. Tienen visión aquí. ¿En serio has gastado el tornado sabiendo que estoy aquí? Amigo, te lo has jugado, ¿eh? Ahora voy a tirar el smite porque no me la quiero jugar. Anda, pégale a ese. Cargamos la Q. Boom. Ahora, hasta luego. Eh, 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 eh. Cuando vais contra un Yone y se os escapa, simplemente hacéis eso. Ya está. En plan, no os olvidéis del resto. Pero bueno. Boom, boom, boom. Ahora, tú fuera. Y a ti te doy un básico. No voy a dar más, la verdad. Nada, esta partida es lo que os digo. Está ganadísima. Tenemos una de carry fedeado, un jungla fedeado. Es bastante fácil ganar cuando tienes esas dos cosas. Son dos líneas muy importantes en el meta actual. Y si se fedean los dos, pues la verdad es que es bastante complicado que el equipo enemigo nos remonte esto. Pero bueno. Nos hemos cargado todo el mundo, así que nos podemos meter un poco a la jungla del enemigo. Pero parece ser que no hay nada, la verdad. Parece ser que no... Está todo hecho ya. La Wense, sí. Se la ha debido de hacer antes de ir a la pelea del dragón. Así que no aspiramos. No aspiramos. Como si me estoy maxeando la W, cuando no debería maxearme la W. Simplemente es que lo estoy haciendo ya por instinto. Pero no hagáis eso, ¿vale? No maxéis la W. Bueno. Vamos a por la Maya de espinas. Empezamos con la armadura porque es lo que os digo. Son 4Ds. Si son 4Ds, os empezáis con la armadura. Que si queréis ir más a por las kills, podéis empezar con el daño. Pero es que tengo daño de sobra. Ahora mismo lo único que me puede a mí joder es que me maten. Porque doy 1000 de oro. Son 700 más 300 por la muerte, si no recuerdo mal. Así que hay que tener cuidado de no morirse. Porque, por ejemplo, la Fiora acaba de dar 600 de oro a la A, se digo. Le acaba de dar 600 de oro a Fiora. Eso no está bien. Quería llevarme una asistencia con un básico. No quería robarla. Pero no he llegado. Se la han cargado antes de que pudiese. He visto la W en haciéndose los pollos, creo. Ah, mírala. Pues si va para abajo, me voy a hacer el heraldo. ¿Cuánto me queda? Uh, 30 segundos. Creo que no me da tiempo, ¿eh? Nah, que va. Llego muy tarde. Llego muy tarde. Me lo tendría que haber hecho antes de meter... En vez de meterme en la jungla enemiga, me debería haber ido directamente al heraldo. Lo voy a intentar. Porque si os estáis pegando con el heraldo, antes de que salga varón, sale un poquito más tarde el varón. En plan... Podéis a lo mejor forzarlo un poco, la verdad. Si hay suerte. Porque vi... Como me he exmaxeado la W... Sí, vale. Ojete. Nos pegamos. Eh, perfecto. Madre mía, chaval. En el borde. 10 segundos quedan para que saliese el varón. Al borde. Al borde total. Lo he smiteado simplemente por puro pánico. De que digo que no me salga el varón y me lo quite. Pero no hagáis esas cosas, ¿vale? Haceros tener un poquito de tiempo de respiro cuando os hacéis el heraldo y eso. No la liéis. No la liéis, parda. Vale. Entonces, ya tiene esto. Es lo que os digo. Ahora ya tiene eso la buena. Entre eso y el conquistador me puede dar problemas. Por eso me he hecho la anticuras. Porque no me apetece lidiar con ese tipo de cosas, la verdad. Así que tenemos que ir con un poquito más de cuidado. Pero al mismo tiempo, es eso. Tengo anticuras, ¿vale? Me lo he hecho específicamente para lidiar con todo su equipo. Porque es eso. Ah, qué raro. Se ha hecho dractar con disin. Os podéis hacer dractar con B también. No lo recomiendo, sinceramente. Pero si vais muy fedeados, os podéis hacer dractar con B y partir a todo el mundo por la mitad. Yo, sinceramente, soy más fan de... Del eclipse, siempre. Pero bueno. Ese. La puta E de Draven, colega. Tiene un puto rango, tío. Me deja loquísimo eso. El rango que tiene la mierda esta. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿A esa vida te vas a quedar? No me lo creo. Tiene R aún. Vale, tío. Pues nada, hasta luego, ¿sabes? Come los huevos. ¿Qué quieres que te diga, colega? Hostia puta. Ahí, fallo la Q. Qué bien. Qué listo que soy. Tírate el isin. Ah, estoy muerto. El isin ese tiene una potra que te cagas. Lo habéis visto. Se ha quedado a 1 de vida. Literal. Se ha quedado a 1 de vida. O sea, por no querer flashearme para no matarle, porque va a 3-8, me he venido arriba y se me ha escapado, tío. Ah, le he liado. Pero es que es eso. Tiene una potra que te cagas para quedarse a 1 de vida cuando le he tirado todo, tío. Lo que me ha jodido también ha sido el Draven, que no le he tocado. Pero bueno. No me esperaba que la WEN se hiciese al Rammus y al Rumble, la verdad. Ya lo sabemos, que la WEN se está fedeando, está remontando. Hay que empezar a hacerle focus a la WEN. Vamos a ignorar un poquito más al Lee Sin y al Draven, porque no hacen mucho. Es que es eso. Míralo, tío. Lo tenía Ignite, tenía R, lo tenía todo, el puto pavo, ¿sabes? O sea, me cago en 10. ¿Cómo de un looky tengo que ser para eso? Para que me pase algo así. Pero bueno, no sé por qué se han empezado varón. No sé cómo se piensan que se pueden hacer varón entre dos personas. En este punto de la partida, lo único que acaban de hacer es troguear la poca ventaja que habían conseguido. Porque ahora que nos hemos cargado a WEN, nosotros no podemos hacer varón fácilmente. Aparte tenemos Heraldo para bucear. Lo voy a tirar ya, por cierto, para que haga presión en medio. Porque mientras lo tiras, la animación y eso que va haciendo, pues ahora sale y como no hay minions en medio, porque los han limpiado todos, puede el Heraldo pusear tranquilamente. Y ahora nosotros tenemos varón vivo y ellos están tres muertos. Porque es lo que os digo, no os empezáis un varón. Cuando no estáis 100% seguros de que os podéis hacer el varón, no os lo empezáis. Porque es estúpido. Lo único que vais a hacer es arriesgar que os pase lo que les ha pasado aquí a los enemigos. Que no solo nos han hecho el varón, sino que se han muerto tres y ahora nos hacemos nosotros el varón gratis. Porque no tienen jungla, así que no tienen nadie que me lo pueda pelear. Cuidado con el Smash. Yo le sigo pegando al varón, yo me olvido del resto. En plan, si se quieren pegar por ahí abajo, que se peguen. Yo le doy al varón. Tú fuera. Y tú me empate. Ande vas, con topollas. Que te mueras, cojones. Y ya estaría, tío. Así de siempre, damas y caballeros. Y sale el dragón ahora también. Mar, qué maravilla, qué maravilloso todo. Hay que tener un poco de cuidado de no ser muy greedy, porque lo acabamos de quemar todo ahí, la verdad, en esa pelea. Así que van a venir ellos y si lo hacen bien nos la pueden liar. Pero en general deberíamos poder ganar la pelea fácilmente. Todo depende de lo que hagamos. Si le hacemos focos a la Gwen, no debería haber ningún problema. El tema es eso, que en las peleas anteriores he ignorado a la Gwen y le hemos liado por eso. Porque ha ignorado a la Gwen y le he pegado a los otros. La Gwen está en top, no van a intentar pelearlo. Que no me extraña. A ver, no me extraña. Que no lo intenten pelear, porque es muy complicado que lo pudiesen pelear. Es mejor abandonarlo y poder conseguir otras ventajas en otros lados. Pero es eso. Tenemos tres dragones, alma de dragón. Digo, tres dragones, varón. Podemos ir a comprar. Está muy correcto. Está muy correcto. A ver, B tiene el mismo problema que Lee Sin. Tiene ese problema de que se cae mucho. En el early es la polla, en el early está rotísima. Pero cae bastante. Y más con la build que me estoy haciendo. Yo, la build del eclipse, ya os digo, letalidad es más de early. Si os hacéis la trinidad, pues ya podéis hacer más cosas en el late. Pero aún así deberíamos poder aguantar hasta minuto 30 o así fácilmente, siendo bastante fuertes. Y a partir de ahí ya sí que vamos a tener más prono a la hora de pelearnos con la gente y eso. Pero bueno, vamos a ayudar a ese. Tú fuera. Y ya estaría. Así de simple. A ver, que meto una barbaridad no es broma. Ni nada así. No es una exageración. Meto una absoluta brutalidad. No es ni medio normal lo que meto. Ahí ya está, tío. Y lo que mete la ace también, pues es eso. Les tuneo a la fiora y la parte por la mitad. Y ya, y te olvidas del resto. Es que no nos tenemos que preocupar de nada más. Vale, me voy a acercar. Si tenéis el buffo del varón, acercaros a las filas de minions. Porque el buffo del varón, aparte de darles daño, les da velocidad. Y así los minions llegan antes a la torre. Y podéis tirar la torre rápidamente. B tira torres muy bien. Con la E, la verdad. Se le da bastante bien lo de tirar torres. Así que podemos darle candelita. Entre eso y el varón no deberíamos tener ningún problema. Lo que me extraña es que se hayan ido a medio. En plan, está el jone en top. Sí hay que defender del jone. Pero no sé por qué se hayan ido a medio. Podríamos haber tirado un poco más de botlane, yo creo. Simplemente han visto al Lee Sin en medio. Y creo que les ha dado un poquito de sed en sangre. Pero bueno, me voy a base que tengo para lanza de la muerte. Ahora con lanza de la muerte ya. La verdad es que voy a ser bastante resistente. Me podría hacer un poco de resistencia mágica. No me vendría nada mal, la verdad. Porque tengo 53 de resistencia mágica. Y ahora mismo mi mayor tema es ese. Así que me da más miedo que me maten que otra cosa. El tema es eso también. Objetos de resistencia mágica. Realmente no hay muchos objetos muy buenos de resistencia mágica. El que más me molaría hacerme sería el este. Pero no me lo puedo hacer porque me he hecho el estera. Así que es un poco complicado. Me puedo hacer... A ver, obviamente me voy a hacer el rostro espiritual por las curaciones. Porque tengo lanzar a muerte, tengo el eclipse, tengo el estera. Tengo muchísimas curaciones. Tengo la runa de curaciones también. Voy 100% curita. Así que sería lo que mejor me venga. Pero vamos, mi botlane se acaba de violar a su equipo entero. Así que no pasa nada. Y llego yo y reviento el Draven. Y se tiran su render. Y ya está. Nada más sin caballeros. Y esto es una partida combi. Simplemente hay que gankear, hay que hacer presión en el early y partir cabezas. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!